Tecnólogo, diría de la nueva generación de medios de comunicación. Estamos en un nuevo medio de comunicación justamente como Infobae TV. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Al contrario. Muy contento de ver esto nuevo acá en Argentina realmente y Latinoamérica, te diría. Sí. Viajo mucho por Latinoamérica y realmente la apuesta que están haciendo, ojalá que les vaya muy bien. Ojalá, seguramente. Y sigan marcando esta tendencia. ¿Y qué esta tendencia, en qué otros lugares del mundo la viste? A ver, en el mundo yo vengo de todo lo que es papel y web. El papel y web siempre estuvieron divorciados bajo un mismo medio. Si vos ves cualquier gran diario, tiene una gran web. Pero no significa que trabajen juntos adentro. Trabajan como dos medios aislados. Las redacciones. Las redacciones, me refiero. Entonces, la gente que le está haciendo el papel, la edición de mañana que sale en papel, se está enterando de muchas noticias por su propia web. Pero como un lector más, ¿no? Como hay un recelo de información entre ellos, no son homogéneos. Por lo tanto, eso hace que no puedan tener estrategia. ¿Los están fusionando las redacciones en los grandes diarios? Claro, eso es a lo que estamos yendo ahora. Si bien hubo fusiones tempranas, como la de un diario muy grande de acá de Argentina, que no salieron bien por el momento en donde se hizo. Las cosas suceden en tiempo y hora. Cuando vos hacés algo que está a destiempo, es muy factible que fracase. Hacer televisión en internet era muy posible ya desde hace muchos años atrás. Realmente hoy se lo ve ya como una apuesta en serio porque llegó el tiempo. Los momentos llegan y los momentos llegaron a las redacciones de tener que trabajar en conjunto. Vos sos una persona, sos periodista y sabés que el trabajar en un diario en papel da un cierto estatus al periodista que la web no lo da. Entonces, limar todas estas asperezas, hacer que se vean como un conjunto, hacer que puedan enfrentar una nueva estrategia, es lo que se hace en todos los medios. Ahora, ¿cómo reaccionan las nuevas generaciones frente al papel? A mí me gusta todavía leer el diario de papel, sobre todo el fin de semana. En la semana por ahí me manejo más por la web. Pero, digamos, ¿el papel todavía sigue teniendo peso para los nuevos lectores? No, para nada. Hace muy poquito hubo una conferencia del GEN, del grupo Global Editor Network, acá en Argentina, en el Malva. Vinieron tres popes de los medios y una de las personas era el estratega del grupo News Corp, que es el que maneja The Sun y Wall Street Journal. Y él contaba que la gente 35 años en adelante no compra diarios en papel. ¿35 años para abajo? Claro. ¿Menores a 35 años no consumen papel? Para nada. Entonces, obviamente... Se informan por la web. Por la web o por otros métodos. Pero ya no esperan a comprar un formato papel a un horario, leerlo durante todo el día y es hacer su fuente de información. Eso ya no ocurre a esa edad. Ya lo tienen medido y saben que por ahí no va. Esta persona fue muy impactante, realmente fue fuerte lo que mostró en el Malva. Estaban todos los directivos de todos los diarios de papel de acá, por lo menos la mayoría, vi las caras. Y él abre con una presentación con la foto de un Titanic, ¿no? El Titanic, el témpano. Y dice, señores, hace 10 años que estamos viendo el témpano. Y ahora ustedes se dan cuenta que no hay botes para todos. Entonces la tendencia del lector, ¿cuál va a ser? Porque siempre decís, ¿a vos qué diario lees? Como si fuera uno o dos, como mucho. Sí. ¿Ahora? Ahora es información digital por canales digitales a todo momento. Los medios tratan las noticias como un ecosistema. Una noticia ocurre, suponete, cae un avión de punta en la 9 de julio. Lo primero que van a hacer es enviar un tuit. ¿Por qué? Porque llegan muy rápido a la gente. Porque les suena en el teléfono, el tuit lo ven en el streamline. No está esperando que la persona vaya a visitarlos en la página. El tuit dice, cayó un avión de punta, ampliaremos. Ahí empieza el ecosistema. Mientras tanto se está escribiendo un adelanto o una alerta en la web. Ya la radio y la televisión están empezando a decirlo. Sí. Finalmente llega la primera noticia que podés publicar en la web y absolutamente incompleta. No sabés qué avión era, a dónde iba, la cantidad de pasajeros. A su vez ya se está disparando un equipo de gente que está sacando fotos para la edición de tablets. Que va a salir a la noche muy posiblemente. Durante la tarde el papel está cubriendo aspectos más profundos, la investigación en sí. Y la web es real time. Me enteré que era el vuelo 1311. Sabemos que iban 200 personas. Eso se está dando, se está streameando la información hacia la gente. Del papel lo que esperamos es que sea la investigación, la profundidad, la opinión. Que no se puede dar en el tiempo real. Claro. Que se da después tomando un café. La reflexión. Leyendo, claro. Las mediciones de la lectura en iPad, en las tabletas, nos da que es más a la noche en los horarios de relax de las personas. Por lo tanto, tener toda la cobertura fotográfica va a ser trascendental para ese medio en específico de eso. Tanto la web como Twitter como Facebook van a estar vendiendo, o sea, calentando la salida de papel del otro día a la mañana. O sea, ¿el papel no va a desaparecer? Va a ser un, digamos, va a ser algo de lujo, un elemento de lujo. Pero no va a ser el mainstream de la información como hoy lo tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a funcionar? ¿Cuál va a ser nuestro hábito de información de aquí a cinco años en la Argentina? En la Argentina ya hay más de un celular por persona, ¿verdad? Mucho más. Hay entre 40 y 50 millones de líneas celulares. Sí. Siendo que tenemos un país de 40. O sea, hay mucho más de uno por persona. Entonces, acá a cinco años, ¿cómo nos vamos a informar? ¿Cómo crees? Redes sociales, primero. Segundo, webs. Tercero, elementos digitales de mayor profundidad como tabletas. Sin duda va a ir esos tres. Esto que estamos viendo acá, en lo que vos estás trabajando, es la evolución de la televisión. Es una readaptación a estos métodos donde la televisión, como la conocemos, es una cosa de broadcast, de sacar afuera información. Esto que estás haciendo te permite mayor feedback. Tenés una televisión más interactiva, más adaptada a estos medios. ¿Y cómo va a ser el hábito de esa lectura? ¿Con celulares y tabletas? Celulares en tiempo real para todo lo que es el día. La información ocurre y te llega. Vos en tus ratos de ocio vas a ir a navegar a esos sitios. Es parecido a lo que hoy tenemos. Pero es que a futuro nos vamos a levantar y a desayunar con el teléfono al lado leyendo. Leyendo en la computadora o en el dispositivo que tengas móvil. Eso seguro va a ocurrir. El punto acá es porque esto se está frenando. O sea, ok, Julio, yo comparto con vos tu idea. Tenés toda la razón del mundo. Si es un incordio estar con un diario, saban así en el subte, no puedo leerlo, le pego al de al lado. Perfecto, yo te entiendo bárbaro. Pero el 3G no anda. No solo el 3G, la publicidad. La publicidad no transita con el mismo peso de dinero en papel que en digital. Es muy posible que un aviso en infobae.com se vea muchísimo más que en un primer diario de papel de Argentina. Muchísimo más. Y estoy seguro que el costo de la publicidad en el papel es muy superior a la digital. ¿Y por qué se da eso? Porque actores muy grandes de la publicidad como Google. Google es la agencia más grande de publicidad que hay en el mundo. Todos la conocemos como el buscador. No, en el mercado está visto con la publicidad, la agencia de publicidad más grande que tiene el mundo. Ellos pusieron metas muy bajas de dinero a lo que es la comercialización de publicidad. Y eso los medios lo venimos arrastrando de hace muchísimos años. Y nos cuesta revertir. O sea, si Google cobra poco la publicidad o un valor bajo. Está marcando un mercado. Marca una tarifa general. Exacto. Y cuesta mucho romper eso. Educar a las agencias de publicidad a las que pautan para que compren los medios digitales porque tenemos mayor audiencia, porque somos medibles. Cuando vos publicás un aviso en un papel, publicás un aviso y alguien te dice, bueno, sí, la tirada de hoy es 275.000 por cuatro personas que lo lees. En el diario que no sé de dónde la sacaste, que son cuatro, y entonces te dice, bueno, hay un costo por contacto de 22 pesos. No podés decir más nada de eso. Es un parámetro antiguo. No podés decir más nada. Hoy en día, cuando vos pones una publicidad, vos sabés en tiempo real la gente que está cliqueando, cuánto duró en tu sitio, podés direccionar, etc. Sí, por edad, por sexo. Exacto. Entonces, esa es la nueva publicidad. Eso es lo que está demorando de que los medios salgan rápidamente a lo que es digital y queden mayormente en digital. Hay un dato que dio el editor, Tony, no recuerdo el apellido, de Daily Telegraph, dijo, de Daily Telegraph fabrica 600 notas al día. El 75% de las notas son para la web y el resto para papel. ¿Qué significa? Una relación en la redacción de trabajo, 75% para digital y el resto para lo que es papel. Imagínate qué dado vuelta está esto y dónde está la tendencia. Ahora, Julio, el paradigma anterior era leer qué diario se leía, qué canal se ve y qué radio se escucha como fidelidad. ¿A futuro va a haber ese tipo de fidelidad con los medios? Hay un futuro corto, que es el futuro mío, que tengo 38 años, y hay un futuro a más largo plazo de la gente que tiene 16 años, 17. La gente que tiene 16, 17 años es la generación Z, que no la podemos medir. No se casan con ninguna marca, no se casan con ningún medio, viven la información a medida que brota. Ahora, ¿el contenido no importa en este tema? Claro que sí. Por ejemplo... Porque en definitiva estamos hablando de plataformas, dispositivos, pero ¿el contenido? Claro que sí. Son los mismos periodistas, se trabaja la información con la misma seriedad, y vos podés decir, ok, los medios serios producirán noticias serias. Lo que le va a costar a la generación Z es identificarse con alguna de estas marcas y entender lo que es serio de lo que no es serio. Va a haber un problema de identificación de fuente en esto. Y yo creo que, o sea, con esto, no digo que los medios van a desaparecer, al contrario, van a seguir. Esta persona, el editor de Daily Telegraph, terminó su charla con una cita de Darwin, que decía, la especie que sobrevive no es la más robusta ni la más inteligente, es la que más rápido se adapta el cambio. El problema es que los diarios en la región de Latinoamérica, y voy desde México hasta Argentina siempre estoy viajando, son ministeriales. ¿Qué significa? Que son muy pesados, muy difíciles de mover en sus tendencias. Eso termina con una publicidad totalmente aplanada de lo que es digital, con un ritmo de crecimiento muy pobre, a que cuando quieren dar estos saltos, porque los están empujando, no saben cómo hacerlo. Los principales consultores de los medios en Argentina vienen del diseño. Es como que un decorador de ambientes te diga cómo tenés que vivir. ¿Me entiendes? Entonces, para plasmarte esto que yo te digo, vos tenés que escuchar estas palabras a ver si te suenan. Multimedia. ¿Recordás? En los 80, 90, multimedia, y los diarios saliendo con CD-ROMs interactivos que vos ponías a la computadora. Una porquería, ya lo veíamos. Lo tenías que tirar, pero lo impusieron. Después vinimos con 2.0. 2.0, si bien es el feedback de la gente hacia vos, no significa que todas las personas pueden comentar una nota o pueden contarte qué es lo que está pasando. Nadie está, muy poca gente está capacitado para dar una noticia. Y ese es el punto del periodismo. Una persona que esté contando una noticia desde Francia, cuando dice la palabra una fuente confiable, una persona, un ciudadano, no es cuando vos decís una fuente confiable, que vos sabés que son dos o tres chequeos mínimos y de diferente lado. Entonces, fuente confiable, para el ciudadano es una cosa, para el periodista es otra. Es por eso que el 2.0 solo se puede tomar como lo que es. Es la participación ciudadana, pero no pueden hacer una noticia. Ese fue otro de los ardides que se pusieron los consultores, los medios 2.0. Bueno, no va. Y el final, lo que hoy sí se está trabajando seriamente, es en fusionar los medios, ayudarlo. Esta fusión de televisión e internet que tienen maravillosa es parte de todo este tipo de fusiones. Y yo creo que en estas cosas está en el futuro. Muy bien. Muchas gracias, Julio. Por favor, ustedes. Gusto de haberte escuchado. Julio López, tecnólogo, ¿no? Tecnólogo, sí. Especialista de medios. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.